La noche cubre ya Con débil proyección No vicia la penumbra Que esconde en sus sombras Díganse traición Después de elaborar Vuelve a sumir de hogar Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo va Esa infamante ley De amar a un aristócrata Siendo un plebeyo Es trémulo de emoción Dice así En su canción El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robarme quiere La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual valor Trémulo de emoción Trémulo de emoción Dice así En su canción El amor El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero ¿Por qué? Robarme quiere La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual valor A los que se pregunten Y a los que te pregunten Si aún tengo leña Para tu hoguera Cuéntales un poquito No digas todo Niña hechicera Diles que eres la cuerda La cuerda que hace Bailar mi trompo Yo te pido Yo te pido Me perdones Si emocionado El silencio rompó Nada mejor que el compás De tu cadera Ni más bello que tus falles Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el vaivén De nuestros cuerpos Y no hay que decirlo todo No sea que caigan De envidia muertos A los que se pregunten Y a los que te pregunten Cómo le hiciste Qué brujería Déjalos ver tus ojos Que vean tu alma Amada mía Yo dejaré Si asomen al gran amor Que por ti yo siento Y te pido Me perdones Si enamorado Al mundo le cuento Nada mejor que el compás De tu cadera Ni más bello que tus valles Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el vaivén De nuestros cuerpos Y no hay que decirles todo No sea que caigan De envidia muertos No hay que contarles todo No sea que caigan De envidia muertos A los que se pregunten Caballo Prieto Caballo Prieto Azabache Cómo olvidar Que te debo la vida Cuando iban a fusilarme Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa En una noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado Al paredón Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú mi Prieto Azabache También pensabas Igual que yo Recuerdo que me dije Pide un deseo Para justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti Me montaron Y prepararon La vida Pide un deseo Y cuando en ti Me gustó Y cuando en ti Te debo